Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este va a ser extremadamente corto y es que aún ya lo expliqué en otro vídeo para quienes me sigáis más asiduamente pues ya lo habréis visto pero si es cierto que al meterlo en otro vídeo pues mucha gente me sigue preguntando cosas relacionadas con dónde conseguir ciertos objetos en los comentarios y bueno pues voy a dejar la calculadora de drop que traje en un vídeo pasado pero en un vídeo dedicado para ello muy cortito y bueno dicho esto como siempre tenéis mi canal de Twitch en la descripción así como el de Discord por si queréis hacer alguna preguntilla y bueno cuando empiece a retransmitir pues pasaros por ahí por Twitch si queréis y ahora sí no me enrollo más, vamos a por el vídeo, comenzamos Vale pues ya no estamos navegadores, en este caso yo uso Chrome pero vamos yo creo que dará igual, o sea buscáis simplemente calculadora drop Diablo 2 hay muchas formas de describirla, o sea siempre os va a salir el primero, o sea pues la más famosa y lo más útil le dais y bueno tenéis la versión de Resurrected, si alguno jugáis en original tenéis versiones anteriores antes yo creo que estaba también la 1.11 y la 1.11c o algo así y cosas pero bueno no creo que los que estéis viendo estos vídeos ya estéis jugando al antiguo alguno por ahí habrá pero sobre todo tendréis la 1.14 porque jugaréis en Battle.net seguramente y nada le dais a Resurrected y luego Players pues los que estéis, los jugadores que estéis en partida y lo que no entiendo muy bien es el campo este, yo siempre si estamos 5 por ejemplo por poner un ejemplo pondría 5-5, 5-5 perdón y por qué no entiendo muy bien este campo, no entiendo muy bien este campo porque no sé en qué interviene que el tamaño de la partida sea más grande o más pequeño porque en realidad el MF aumenta según la cantidad de jugadores que hay en partida no que la partida tenga un cap de que solo puedan entrar 5, 7 o 27 o sea eso debería dar exactamente igual por eso bueno yo siempre pongo exactamente lo mismo en Players que en Partysize luego MF pues obviamente de hecho yo voy a poner 250 que es un poco bajo pero incluso 300 porque voy a buscar un heraldo de Zacarun que estoy tras de él para hacerme un pala de lo diré de golpe de escudo para hacer el Ubertristal bien luego para filtrar por tipos de monstruos podemos filtrar por todo tipo de monstruos, por minions, campeones únicos, super únicos que ya sabéis que no hay muchos, por ejemplo ni la Taki va a decir leche este, bindle skin y cosas así pero bueno a mí me gusta más poner boss y dificultad, me gusta dejarlo siempre en all ¿por qué? porque digamos que no todos los objetos van a tener el mismo drop que nosotros tendemos a pensar siempre que en infierno vamos a tener más posibilidades de sacar un cierto objeto y no realmente es así puede ser que por ejemplo el heraldo de Zacarun, ahora lo veremos en pesadilla tenga más posibilidades de sacarlo matando a Val que en infierno matando a quien sea entonces pues por eso me gusta dejarlo en todos luego en cuanto al ítem aquí me gusta dejarlo siempre en ítem no entiendo muy bien para qué utilizarías las otras dos no le veo mucho sentido, yo prefiero dejar ítem y ya está luego aquí te sirve para filtrar un poquito porque aquí te sale la lista completa y bueno pues para ayudarte por ejemplo el heraldo de Zacarun sé que es un único si fuera un set pues pondría set y eso así que directamente le pongo único la versión sí que no se la cambie porque hay muchas veces que yo no sé si el objeto está en excepcional o en élite de hecho el heraldo de Zacarun creo que está en excepcional pero bueno lo dejas en todos que tampoco hay tantos únicos y más si te sabes el nombre y nada pues ya es buscarlo heraldo mira hemos llegado rápido y le damos a find y lo que sí veo muy interesante es filtrar por probabilidad o sea le clicáis aquí y os sale por probabilidad lo cual os va a ayudar mucho por ejemplo como veis justo lo que comentábamos antes Val de hecho por eso he cogido este ejemplo Val en pesadilla tiene más posibilidades de soltarte durante la cuesta eso sí que ya sería buguearlo tiene más posibilidades de soltarte el Zacarun que cualquier otro boss en infierno que a lo mejor si es cierto que dices bueno por la diferencia que hay que a ver no es poca es de 1 a 1700 Val no lo haríamos porque tardaríamos mucho en pero por ejemplo un Mephisto en infierno que está aquí que es el tercero quizá nos rentaría más porque tiene más posibilidades de tirarte otras cosas pero si vas a saco a por el objeto en cuestión y es Val en pesadilla pues oye ya sabes que en pesadilla tiene más posibilidades eso sí la Q esta lo que he comentado antes implica el tema de buguear la misión que ya os lo dejé en un vídeo pero tengo pendiente hacer una revisión de ese vídeo también y hacerlo de otra manera pero para eso tengo que subirme otro personaje y bueno prácticamente esto es todo no hay mucho más que explicar así que voy a dejar el vídeo aquí porque es tontería alargarlo más así que bueno espero que tengáis muy buen día que os sirva de ayuda a este vídeo que yo la verdad esta herramienta la uso mucho sobre todo para eso para objetos específicos que vas buscando pues puede ser muy interesante y bueno nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis muy buen día hasta luego chau chau chau